Como en el viejo oeste ayer una escena muy curiosa, cada quien sacó su pistola y órale. La historia está bien curiosa, pero es común en estas fechas en que no hay vigilancia y en que parece que los empleados bancarios tienen complicidad o que los zampones están al alba por si vas a retirar dinero de un banco. Resulta que un asaltante fue muerto a balazos en un fraccionamiento se llama, bueno, en Tlalepantla, que hay muchos. Fue a hacer un retiro en efectivo. Salió, se subió a su automóvil, pero de repente, como iba pendiente, notó que tres sujetos le seguían muy de cerca hasta que le cerraron el paso en Valle de los Pinos, ahí en Tlalepantla. Pero cuando los ladrones bajaron del vehículo, este hombre que llevaba el dinero que acababa de retirar, sacó la pistola y enfrentó a los zampones. Y efectivamente, no calcularon los ladrones esa posibilidad de que fuera armado. Y abrió fuego, matando a uno de ellos en forma instantánea, que quedó ahí tirado. Pero los otros dos, en vez de huir, se enojaron y siguieron disparando contra el cuentaviente y dos le pegaron dos balazos. A las cuatro de la tarde, en pleno día, los vecinos se alertaron y los asaltantes que no consiguieron apodrarse del efectivo, huyeron, porque incluso fue llamada ambulancia y patrulla. La víctima de 42 años defendió su dinero, fue atendido por los vecinos del lugar y los socorristas se lo llevaron animándolo. ¿Despierta simpatía a una víctima así? No, es un héroe. No nos damos cuenta. De la ausencia del Estado, estas gentes son héroes. Es un héroe que portaba un arma. ¿Tenía permiso? Era un arma reglamentaria. Pero, viendo la situación que estamos viviendo, no resulta comprensible que alguien eche mano de con qué defender. Claro, más que le encargan un... No, ¿cómo? Defiende su vida. Valentín con lana. Sí, pero resulta comprensible, no justificable. Llegar hasta la justificación. La situación hace comprensible muchas cosas. Se ha reportado hasta el cansancio que cuando uno retira a candidatos fuertes de dinero, por alguna extraña razón los ladrones lo saben. Y no pasa nada. Nadie hace nada. Él no traía un arma para asaltar o para atacar. Literal, traía un arma para defenderse porque sabía que iba a sacar mucho dinero y que no hay nadie más que lo defienda. ¿Y si hubieras tenido un altercado vial con él? No. ¿Qué garantiza que no hubiera sacado el arma? Y si se enoja con su abuelita, pues también. Es un asalto, traían armas y él se defendió. Punto. A mí me parece horrible que sea justificable. A mí me parece horrible que en este país se haya llegado a esa situación. Eso es lo horrible. Que no haya autoridad, que no haya vigilancia, que no haya sentido común de las autoridades para poner una vigilancia extrema entre los cajeros de los bancos. Yo no sé. Yo no sé si en verdad los cajeros están involucrados o son las circunstancias o no tienen las medidas en el banco para que el trámite que vayas a hacer sea estrictamente personal y privado. No sé. Pero es cuestión de la autoridad. Debemos estar protegidos. Claro. Es la lógica aplastante. Ahora están revisándose los videos de las cámaras de seguridad. Pero el hecho es incontrovertible. Sí. Y yo también estoy de acuerdo en que es alguien que reacciona ante la situación. Es defensa propia. De su patrimonio y de su vida. Sí es. No hay otra. Desgraciadamente, claro que es irregular, claro que no quisiéramos que se diera. Claro que ahora se meten en un problemón este hombre, las autoridades, los jueces y su familia. Es ley de supervivencia. Mira, si tú no tienes la garantía de las autoridades, ¿qué haces? Tú tienes que ver cómo sobrevives. Mira, hemos hablado aquí muchas veces de lugares en donde hay muchos comercios y la misma gente que tiene sus negocios en ese sitio busca formas de proteger a sus clientes. ¿Para qué? Para que sepan que cuando van a su zona, a su calle, sepan que pueden hacer sus compras con calma. ¿Qué haces? Si la autoridad no te lo está dando, tú buscas alternativas. No, eso ya es otra cosa, por favor. Estamos hablando de otra cosa. Este se la está jugando. ¿La amenaza? Uy, si estos sabían dónde vivía. Nada más porque lo iban siguiendo por el dinero. Imagínense, ahora que presente la denuncia, si fueron capaces de quedarse a enfrentarlo en la calle a balazos, este va a tener que cambiar a su familia de casa, probablemente de ciudad. Se acaba de meter en un buroncón. Este que fue y compró el arma, probablemente con el mismo que le vendió las armas a los otros. Oye, dame unas balitas. Mientras por el otro lado llegaban los que lo iban a asaltar. Oye, a mí también. Bueno, ¿qué alegas? Que las consecuencias personales de este hombre no es lo mismo que un comerciante. Que, ay, vamos a proteger la zona. No. Este hombre acaba de cambiar su vida. Y más que está malherido. Eso es lo... Para mí eso es la peor consecuencia. Claro. Esa es la peor consecuencia. La primera. Que no estaba registrada el arma. Eso es mínimo. A ver, según la teoría de Manelic, debemos ir sin arma y aceptar el asalto y levantar la mano dándonos por víctimas. Regularmente quien trae un arma es porque la sabe usar. Para algo la ocupa. Enseguida, ya estamos en el plan de que o nos cuidamos entre todos o nos quedamos totalmente en la indefensión. Hace poco, igual del aeropuerto, sale un hombre, retiró como 100 mil pesos. Se supone nadie vio. Toma un taxi y viene sobre... ¿Cuál es la que viene sobre el aeropuerto? Boulevard. El Boulevard. Río Consulado. No, Río Consulado. Río Consulado. Sí, sí. Río Consulado. Están estos afuera y amenazando con pistola al taxista, bajando al tipo. O sea, están haciendo el asalto. Y este señor se acerca y se lleva a los de la motocicleta. Logra tirarlos y se paran y se van corriendo. Y uno queda ahí malherido. Total que frustró el asalto. Todo lo registró la cámara, porque ya vimos las cámaras, nomás ven, nomás miran. Realmente no ayudan mucho, ¿no? Pero, ¿qué hacía el señor entonces? ¿Esperaba hablarle a la policía que viniera? No, pues ya estamos para cuidarnos entre todos. Claro, no te vas a arriesgar siempre a perder la vida en un asalto, pero de alguna manera es la frustración que sientes de que dices, ¿a quién le hablas? ¿Quién te va a hacer caso? Vas a la denuncia y de todas maneras te le estás jugando, porque el mismo policía, al confrontarte con el ratero, pues ya te está poniendo. Y en muchas ocasiones, aunque tú no pongas resistencia, de vuelta disparan. O sea, desgraciadamente eso pasa. Tú puedes facilitar el asalto, decir, ¿sabes qué? Llévate todo. Pero aún así no sabes en qué condiciones vienen. Muchas veces van drogados y no atienden a una lógica, que tú dices, bueno, ¿sabes qué? Te doy mi bolsa, mi cartera, lo que quieras. Aún así, nada más por el placer o por saber qué telarañas traen en la cabeza en ese momento, te disparan. La inseguridad es provocada por falta de atención de la autoridad, que es su obligación principalísima. Y además esto se da en uno de los municipios del Estado de México, en el que los asaltan cada cinco minutos. Víctor Román González, 56 años, en Venustiano Carranza. ¿Cómo se nota que Manelic no ha sufrido constantes asaltos? Tal vez él no tenga necesidad de sacar las fuertes cantidades de dinero que algunas personas, pero cuando uno sufre uno y otro asalto del dinero y las propiedades que con mucho esfuerzo se ganan, está dispuesto a dar la vida por impedirlo. A mí no me han asaltado una o dos o tres veces. Llevo cinco. Me han quitado mi nómina. Y eso, pues no es vida de cualquier modo. Se ha vuelto, como decía alguien de ustedes al principio, un territorio de salves el que pueda. La cultura del pago electrónico y todo eso aún está muy obstaculizada por normas anticuadas que obligan a pagar en efectivo. que necesitan, no hay manera de trasladar de la fábrica, digo, del banco a la fábrica el dinero, más que en un camión blindado. Pues son cosas que tienen que superarse, eso sí. Pero otro de los problemas a los que se enfrentan los pequeños comerciantes que tienen cinco o seis empleados es que el banco les cobra unas comisiones espantosas por la nómina electrónica, Mario. Esa es otra cosa que no han puesto atención. ¿Quieren facilitar que las personas usen dinero de plástico? Bueno, que los bancos se pongan al alcance de todos. El banco tiene el propósito de hacer negocio. Esa es su misión y son de los que mayormente reditúan. Y aún así quebran, imagínate. Patricia Anaya, pues qué felicidad que no se dejó. Ni modo. Y qué bueno que le dio chicharrón a esa rata. Lo malo es que debió matar a los tres. ¿El técnico de qué? A esas alturas estamos de desprotegidos, de preocupados. El mismo Inegi que hace las cuentas de el sentir popular anota que hay un porcentaje muy elevado de sensación de inseguridad. Sí, y que ha bajado la esperanza de vida de los hombres en este país y es debido a la criminalidad. Un señor de 72 años de Villahermosa, Tabasco. Hace dos meses mi cuñado de 53 años fue asaltado. Lo fueron siguiendo. Llegó hasta la casa de su papá. Fue cuando lo asaltaron y lo hirieron en la pierna. Tres balas y un cachazo para que les entregara el dinero. 91,500 pesos le pidieron. La cantidad exacta. Él ya no lo traía. Lo había dado a uno de sus trabajadores. El dinero era la paga de sus empleados. Como no les pudo entregar el dinero, entró otro a tirar más balazos. Y se fueron. Lo dejaron mal herido. Se sigue recuperando. Es tan frecuente que ahí es donde resulta alarmante. Y no nos explicamos, como decía yo desde el principio, si participan cómplices dentro del banco o ya estos individuos están supersensibles a quien hace retiro considerable. Es que en este caso le pidieron 91,500. Por más que estés atento en la ventanilla, pues no ves la cantidad exacta que retira una persona. Ni su domicilio. Exacto. Hemos sabido aquí de gente que lo esperan en su casa en cuanto está llegando en su cochecito. A ver, 47,357 pesos con 20 centavos. Cáigase. ¿Cómo? ¿Cómo se entera? Gracias.